Más cosas. La reapertura de la línea de ferrocarril internacional del Canfrán estuvo presente en las conversaciones de la Cumbre Hispano-Francesa celebrada ayer en Málaga. Aunque no se hiciera una mención expresa a ello, lo ha confirmado el secretario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Miguel Ángel Mur, ¿los dos gobiernos apuestan por impulsar esta comunicación transfronteriza? Sí, y así ha trascendido tras una conversación entre el presidente de Aragón y el ministro de Fomento, en la que se ha asegurado que la reapertura del Canfrán estuvo presente en esa cumbre y que los dos estados, tanto el español como el francés, siguen apoyando decididamente esta reivindicación aragonesa. Esto ha sido acogido con satisfacción por parte del gobierno de Aragón, ya que considera que este asunto está dentro de la agenda política de ambos países. Sin embargo, que ni Rajoy ni Olán hicieran algún tipo de mención pública a la reapertura del Canfrán ha hecho que esa reunión haya sido acogida con pesimismo por parte de CREFCO, de la coordinadora por la reapertura. Canfrán sí tuvo espacio propio en la agenda de la cumbre hispano-francesa, al menos eso le ha explicado el ministro al presidente aragones. Lambán e Íñigo de la Serna han conversado esta misma mañana a propósito de la declaración de ayer, sin mención explícita al proyecto. El titular de Fomento ha aclarado que la reapertura se trató en la reunión de transporte y que el proyecto cuenta con el respaldo explícito de ambos gobiernos. Por fin, destaca el ejecutivo aragones, el Canfrán, que entra en la agenda política. Desde el gobierno de Aragón lo acogemos con satisfacción, el saber que hemos conseguido, después de muchísimo trabajo de mucha gente de muchos años, que Canfrán sí que esté en la agenda de España y Francia. Vemos que ya no hay marcha atrás y que el Canfrán es un proyecto que apoyan decididamente tanto Francia como España. Desde el ministerio aseguran que se confirma lo acordado en Burdeos por la mesa que reunió a Aragón, España, Aquitania y Francia, en la que se pidieron ayudas para iniciar el proyecto. Esperamos que nos concedan estas ayudas desde la Unión Europea y, por supuesto, se va a seguir trabajando durante los próximos años para realizar estos proyectos, actualizar los proyectos, en el caso concreto de España y en Francia, el seguir trabajando en el tramo que queda pendiente para conectar con el túnel de Canfrán. En cambio, la coordinadora que exige la reapertura del Canfrán dice que la falta de apoyo expreso demuestra, una vez más, que no les interesa el proyecto. Hemos de suponer que el que calla otorga. Es decir, no hay voluntad política de los dos estados de acometer la reapertura del Canfrán. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque sigue siendo prioritario, aunque necesario, pero prioritario, el tema del corredor mediterráneo. El peso político de Cataluña, aseguran, impide que prospere la reapertura porque el Canfrán se utiliza como moneda de cambio política. ¡Gracias!